Hola chicos, hoy es 5 de febrero y nos toca trabajar el Día de la Constitución Mexicana de 1917. Este es un libro en donde aparecen escritos todos los derechos, las reglas, que todos los mexicanos debemos de seguir. Es por esto que se le da la fecha del 5 de febrero de 1917. Pero ¿de dónde renace la Constitución Mexicana? Viene desde tiempo atrás, desde que fue el movimiento de la Revolución Mexicana, que fue de 1910. Debido a que había gente que estaba muy inconforme, pues viene todo este movimiento. Pero ya, tomando en cuenta todo lo que los mexicanos pedían, se hace este pequeño libro, O Carta Magna. En donde nos dicen no a la discriminación, no a la esclavitud, derecho a la educación, a la salud, en donde hombres y mujeres tenemos la igualdad. Esta Constitución se divide en 9 rubros. El primero nos habla de las garantías individuales, de los derechos que cada mexicano tiene. Segundo rubro, forma de gobierno de una nación independiente. Tercer rubro, nos habla de los diferentes poderes. Cuarto rubro, responsabilidad de los funcionarios públicos, que cada quien tiene una tarea específica que tiene que ejercer. Número 5, estados de la federación. Número 6, tener un trabajo digno. Número 7, personas del gobierno que protegen la Constitución. Número 8, respetar a las reformas. Número 9, esta Constitución no pierde ninguna vigencia ante algún conflicto. Pero algo muy importante que tú debes de saber, es que la Constitución fue la primera a nivel mundial en incluir todos los derechos sociales. Entonces, recuerda, nosotros aquí tenemos una Constitución que nos protege y se celebra el 5 de febrero. Ahora, vas a trabajar un mapa mental. Ok, aquí está el mapa mental que vamos a comenzar a trabajar. Recuerda, cada cuadrito vamos a poner la información más importante y más relevante de este tema. Yo te estoy poniendo una flecha porque recuerda que el mapa mental siempre se comienza en forma a las manecillas del reloj. Entonces, para seguir un orden, lo vamos a hacer de esta manera. Comenzamos. Comenzamos. Con la información obtenida con cada una de las palabras que ustedes me dieron, así nos quedó nuestro nombre. Comenzamos. 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 Comenzamos.